Gracias por permanecer con nosotros en su programa Medicina y Salud. En esta oportunidad, compartiendo con el Dr. David Paredes, quien es médico cardiólogo, y hoy estaremos hablando acerca de insuficiencia cardíaca. Doctor, tenemos muchas personas sintonizándonos, y nosotros vamos a empezar definiendo qué es la insuficiencia cardíaca. De acuerdo, bien. Mira, antes de definir o conceptualizar qué es la insuficiencia cardíaca, es bueno saber primero qué hace el corazón, cuál es su función principal. Y el corazón como tal es un órgano que se encarga de recibir la sangre ya oxigenada proveniente de los pulmones y de allí bombearla desde el corazón hacia la periferia o circulación sistémica. Con cada latido del corazón, pues esto ocurre latido a latido. Y allí pues se lleva ya la sangre oxigenada. Eso es para satisfacer todas las necesidades metabólicas de nuestro organismo. Ahora bien, cuando hay insuficiencia cardíaca es porque hay una incapacidad en el corazón para llenarse o bombear la sangre hacia la periferia. Entonces, esto hace que las presiones dentro del corazón aumenten, que el gasto sea un poco bajo, y eso da el traste con los signos y síntomas que son los que definen a la insuficiencia cardíaca. Perfecto, perfecto, doctor. Y una preguntita, ¿qué tan frecuente nosotros podemos encontrar la insuficiencia cardíaca en nuestra población? Fíjate, de forma general, se estima que aproximadamente un 2% de la población adulta padece de esta condición. Sin embargo, cuando se calcula en pacientes ya mayores de 70 años, esa prevalencia puede aumentar hasta un 10%. De forma general, más de 60 millones de personas adultas en todo el mundo padecen de esta condición. O sea, que es algo muy, muy prevalente y en nuestros medios lo vemos muy frecuente. Ya sabemos, doctor, qué es la insuficiencia cardíaca, ya usted nos expuso, cuál es la incidencia, pero nosotros ahora queremos conocer la causa. ¿Cuáles son esas causas de la insuficiencia cardíaca? Realmente tenemos muchas causas. Vamos a resaltar solamente las que consideramos más importantes. La principal de todas es la cardiopatía isquémica, o es representada por lo que es el infarto al miocardio. Esa es la causa número uno de insuficiencia cardíaca en todo el mundo. Sin embargo, la hipertensión, la diabetes mellitus, la obesidad son factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, entre otros factores que contribuyen también al desarrollo de esta condición. Interesante, interesante, doctor. Usted mencionó la hipertensión arterial como uno de los factores de riesgo. Entonces, ¿cómo puede esa enfermedad específica de hipertensión arterial causar esa insuficiencia cardíaca? Fíjate, la hipertensión como tal, que es el principal factor de riesgo para desarrollar cualquier enfermedad cardiovascular, la hipertensión en sí, ¿de qué forma nos puede causar insuficiencia cardíaca? Yo siempre le explico a mis pacientes, bueno, si vamos al gimnasio, levantamos pesa, el músculo crece, se hipertrofia. Eso pasa con el corazón cuando se somete a presiones arteriales elevadas de forma sostenida, que es lo que define la hipertensión arterial. Entonces, tenemos un corazón que se somete a esas presiones elevadas por mucho tiempo. Esa sobrecarga hemodinámica continua de presión conlleva a que el músculo responda con hipertrofia. Se remodela el corazón, las cavidades cardíacas, y eso conlleva un trastorno en el llenado, en principio, que luego eso puede progresar, se dilatan las cavidades y produce ya un fallo como bomba en el corazón. Interesante, sumamente interesante. Y es bueno que nuestra audiencia, cada uno de los televidentes, pueda tener esta información a la mano, y es por eso nuestro interés de poder brindarle una información fidedigna, una información en la que puedan confiar, porque realmente, doctor, son temas que se deben abordar para concientizar a la población en estos tiempos acerca de enfermedades como estas, ya que si no se le toma la debida atención, realmente se puede llegar tarde y son condiciones que se pueden prevenir. Claro, claro, así es. Incluso son condiciones que si se diagnostican a tiempo, esos factores de riesgo, si se diagnostican a tiempo, un manejo oportuno puede ayudarnos a disminuir la incidencia de nuevos casos de falla cardíaca. Claro que sí. Esto está muy interesante, pero nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con el resto de la información que el doctor Paredes, médico cardiólogo, nos trae en esta oportunidad. Así que, quédate atento.